Gracias. 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 A continuación. Con mucho cariño. El aula del quinto ciclo. Ha preparado a través de un estudiante. Una hermosa poesía. Así que. Víctor. Por favor. Anuncia el nombre del estudiante. Y queremos escucharla. A esta niña. Recitar la poesía. En esta ocasión. Señor José. Con cariño. A su persona. No. Y esperando que. Pronto sea. La llegada. Para poder conocernos. Para poder. Conversar verbalmente. Acá en nuestra institución. En forma presencial. Voy a dejar con la alumna. Que ella misma. Se va a hacer la presentación. Para que. Le declame. Un bonito. Poema. Referente. A nuestra comunidad. Voy a dejar con la niña. Bania. Señor José. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con la venia de Dios. Para usted. Señor José. Y sus familiares. Queridos profesores. Y estimados compañeros. Tengo a bien. De declamarles. Un poema. Del profesor. Poeta. Celendino. Jorge. Izquierdo. Que lleva como título. Mi canto a chalán. La escarcha. De belleza. Borreal. Y la niebla. Que lame. Recuerdos. Son parte. Del porvenir. Pistiera. Cumbre. Una tarde. Ambarina. Con estribos. Hacia. Tu hermosura. Tus callejas. Y tejidos. Esa cobertura. De una fase. Que infinita. Te ilumina. Picos. Tutelares. Al fondo. El marañón. Con tu voz. De leyenda. Nos envuelven. En himnos. Arrieros. Que absuelven. Pesca. Que abusculta. Una oración. Destacan. Dos torres. Y sus. Campanarios. Con el río. Tus pies. En su. Graviente. Y arriba. El campo. Santo. En media. Loma. Cuantas. Noches. Agotaron. Los. Rosarios. Al recato. De profunda. Buena. Gente. A la fiesta. De todo. Sol. Tiesoma. Cabalga. En su. Potro. Aquel. Hermano. Que. Alanca. Escapó. Con. Su. Amada. Cruzando. De la. Alianca. Su. Cascada. Dichosos. En invierno. Y. En verano. El. Amor. Que. Despunta. Ras. Más. Tiempo. Es. Amor. De. Agua. Blanca. Inolvidable. Que. Vía. Fana. Rebuye. Inexplicable. A. Rodar. Don. 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 Cuantos. Nombres. Viviendo. Arcano. En. Tanto. Pajarito. Nidal. De. Ilusión. Que. Nos. Pernopta. Chalán. Pueblo. Mío. Yo. Te. Canto. En. Asaltos. De. Lluvia. Viene. Chora. En. Alma. Que. Pena. Algún. Quebrato. Embarca. Mi. Recuerdo. Tu. Esperanza. Jornadas. Que. Ausentan. O. Nos. Abstraen. A. Dos. Manos. alumnos. Un latido. Fe. La. grande mi amor, bíblica morada, llevas en tu estela multiplicado anhelo, en tus auroras, calma y alegría. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor José. ¿Me escuchan? Sí, 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 se escuchan. ¿Me escuchan? Y así con el micro del teléfono. ¿Me está escuchando normal? Muchas gracias. No, José, ¿me está escuchando normal? Yo sí le escucho, ¿correcto? Muy bien, eso ha sido con amor al pueblo, ese poema. Nancy, Nancy, están haciendo un poquito de bulla los alumnos, hazles que se callen un poquito, disculpe, señor José. A ver, permítame presentarme. Mi nombre es José Mercedes Medina Hoyos. Yo llegué a ese pueblo el año que se creó como distrito. Entonces tengo la misma edad del distrito de Miguel Iglesias. Emigré muy niño a los 11 años. Estudié en Celendín el quinto de primaria en la escuela 85. Y me vine a Lima buscando siempre los buenos horizontes. Sin embargo, la niña dijo algo muy interesante en su poema. Chalán de mis amores. Yo digo chalán de mi vida, porque yo dejé a chalán, pero chalán nunca se salió de mi corazón. Entonces, mis queridos paisanos, un cordial y fraterno saludo. Y a ustedes el plan magisterial, también porque ustedes son el pilar y la base de lo que podemos ser en un mañana. Y a aquellos niños que hoy están recibiendo los consejos, las enseñanzas, porque de otro modo no podríamos aprender absolutamente nada. Estoy a su disposición para poder conversar en los temas que me sea posible, ayudarme y les felicito por este proyecto que debe continuarse de vez en cuando para que los niños se adapten a la nueva tecnología y a la forma de expresión. También nos sirve eso, la posibilidad de la lectura. Sin lectura no hay nada, no hay conocimiento. Ok, entonces, ustedes dirán... Muy bien, muchas gracias, don José Medina. Es un gusto saber de su trayectoria y de su gran amor por Chalán, que los une con todos los niños, los presentes. No soy de Chalán, pero al trabajar aquí, también siento mucho cariño por esta comunidad. Y bueno, ya sé... Antes de presentarla a los niños que le van a hacer la entrevista, quedó pendiente el saludo del maestro Víctor Vázquez. Vázquez, está ahí acompañado de sus estudiantes del tercero y cuarto grado. Allí están con la tableta porque ellos van a grabar también la entrevista. Están con la ficha. Están todos preparados porque hoy queremos saber mucho de los labios de usted. Adelante, maestro Víctor Vázquez Vázquez con su saludo y luego pasamos a la entrevista. Sigue, sigue Víctor, sigue. ¿Sí me escucha? Sí, sí. ¿Ya este profesor? Sí, sí, sí. ¿Directora, profesor Malavera, señor José? Tenga usted... ¿Sí me escucha? Sí, 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 te escuchamos, sigue. Sí, el audio está bien. ¿Me escucha? José... 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 Sí, señor José... Sí, te estamos escuchando, don José también. Buenos días, un poco inconveniente por motivo de la... Ya, gracias, profesor. Por motivo del internet está un poco que falla. Pues, muy buenos días a todos de ustedes. Es una alegría compartir con cada uno de ustedes, profesores. Señor José, bueno, mis niños están preparados para escucharnos sus palabras, que, pues, nos orgullese escucharle, porque creo que es una persona conocedora de acá del distrito de Chalán. Pues, yo como profesor también soy muy interesado en escuchar sus palabras y, pues, estaremos escuchándole atentamente todo lo que... ...las preguntas o la encuesta que lo van a hacer los demás niños. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya, señor... Muy bien, adelante, maestro Víctor Manuel, con la entrevista. Todos nos quedamos calladitos, muy atentos para las respuestas, tomando... ¿Me permite unos segundos, por favor? ¿Me permite unos segundos? Ya, ahora sí, estoy a sus órdenes. Muy bien, señor José. Qué alegría en este momento estar conversando con usted. Gracias a Dios y a la profesora ya le dijo. Nosotros, con un proyecto innovador que realizamos, fuimos ganadores de cerca de 860, creo, centros educativos, si no me equivoco. Hemos ido en el... Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos a nivel nacional. Gracias, profesora. Dos mil quinientos. Llegamos a un puesto de noventa y seis, profesora. De los dos mil quinientos han seleccionado quinientos. Sí. Y en ese grupo estamos nosotros. El puesto creo que noventa y seis estaba en la ficha. Ya, haciéndole conocer que se ganó 16 mil soles para nuestra institución, seguro ya la manifestó la profesora, que todos estamos realizando acá alumnos, es el tridomio, que podemos decirle alumnos, profesores y los mismos padres de familia que también están apoyando, están poniendo su grano de arena. Y quién más que ustedes, que son los pilares de aquí, de este lugar, que son conocedores de todo y nuestra inquietud es motivarles a la lectura para que tengan un hábito de leer, ¿no? Nosotros, por eso que estamos queriendo empezar, los niños, estamos buscando estrategias para poder llegar y que el niño aprenda a hacer diferentes tipos de lectura, no solamente agarrar el libro por diferentes formas, ¿no? Para que su expresión oral sea más lúcida. Entonces, señor José, voy a dejar la primera pregunta de la entrevista con la alumna que ella misma se va a hacer su presentación. Yo me voy a pasar a retirar para poder luego darle a conocer el otro alumno que va a participar. Disculpe, señor José, voy a dejar con la alumna. Muy bien. Señor José, Mercedes Medina Hoyos, tenga usted un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Samy Yamilet de Espinosa Cubas. Le agradecemos por ayudarnos en nuestro proyecto. Sabemos que usted es un chalanero de corazón. Será todo un placer entrevistarlo. Para ello le voy a hacer una pregunta. Señor José, para usted, ¿cuál es la leyenda más famosa que tiene Chalán? Ya, las leyendas de nuestro pueblo de Chalán. Hay una de don Jorge Wilson, que acaba de mencionar del poema, y que precisamente él es esposo de una prima hermana mía, ¿no? Entonces, él tiene un escrito, no sé si ustedes lo han leído, del famoso Chalán, que en una fiesta taurina en Celendín era el más codiciado y hace que a una, la primera dama, una dama muy importante de la provincia, y él era un jinete, en la clase diferente, pero entonces se enamora y los, como dicen en nuestras tierras, los roba. O sea, la rapta, Eloisa tiene su nombre y se escapa hacia Llanguat. Entonces la policía, la guardia civil de aquel entonces, lo persigue, pero él tenía un hermoso caballo tan brilloso y tan portentoso que alanca con su Eloisa, se van, atraviesan el río de la Llanga, suben por los tres palos la Chiremoya, Catalina, Pizón, y así llegan a un páramo que se llama hoy Chalán. Entonces ahí, según la leyenda esta, los policías no logran capturarlo. Y entonces ahí, en esos sitios, habían billorios, pocas personas, y poco a poco se va creando el pueblo y por costumbre de la llegada de ese personaje mítico, llamémoslos, Chalán, se olvidan de su nombre de pila y de ahí viene el nombre de Chalán. Esa es una leyenda. Pero la historia de Chalán viene desde 1855, en la historia ya figura un cantón de Chalán perteneciente a Chumush. Le hablo de la leyenda nada más. Ahí queda. Si gustan, yo puedo, yo puedo enviarles con el, la historia completa para que la profesora lo amplíe, lo lea y con mayor amplitud. ¿Ok? Yo les ofrezco y voy a enviarles ese folletito. Eso es una leyenda que sé de siempre. Muy agradecido. Voy a dar pase a mi siguiente compañero a que le haga la segunda pregunta. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Señor, señor José. Hola. Buenos días. Buenos días. Soy el alumno de quinto grado. Me llamo Erika Aldeirguaman Rodríguez. Tengo 10 años. Sabemos que usted es un gran chalonero de corazón. Y quisiera pasar la pregunta. ¿Desde qué edad usted ha escuchado la leyenda del agua blanca? El agua blanca lo escuché desde muy niño. Y en realidad el agua blanca hay varias leyendas. Yo les voy a contar una de ellas. Chalán, un pueblo pequeño se surtía del agua del chorro que le llamamos. Ustedes ya son muy jovencitos, no recuerdan, no saben. A la entrada ahí está decíamos el chorro y todo el pueblo acudía al chorro. No existía otra forma de surtirse de agua. entonces pasando el río del puente pasando el río hay una quebrada. En esa quebrada muchos tenían miedo porque ahí se reunían los duendes. En una de esas habían duendes buenos y duendes malos. Los duendes buenos los querían al pueblo. Los duendes malos querían destruir porque la historia, la leyenda dice que cuando pasa se disfraza de hombre o mujer y los raptas no aparecen. ¿Verdad? Eso deben saber ustedes de los duendes y por eso es que ahora lleva el nombre la quebrada del duende. ¿Ok? En una reunión que se llama carrales cuando se reúnen los duendes los brujos eso busca el diccionario hay una reunión en una inmensa lluvia que ya no soportaba el pueblo entonces los malos querían que llueva más para que destruyan el pueblo y los buenos se oponían a eso entonces terminan en una tremenda discusión y los malos iban corriendo trazando el puente hacia el camino de la subida que va a Josiolaya por ahí hacen un desvío y llegan al ojo que surtía de agua al pueblo de Chalán ¿Ah? Entonces con la mira ellos de destruir abrir más el el ojo para que se inunde Chalán el grupo de duendes buenos acuden al maestro mayor al duende mayor y él pone paz y condición en esa lucha y entonces él dice para que no peleen no hagan hagamos una cosa bien simple el ojo dividámoslos en dos uno para los buenos pero que siempre va a estar limpia pero póngalo más lejos del pueblo para contentar a los a los a los malos ¿no? y los malos se quedaron con el Choro Mayor entonces ellos procuraron que siempre cuando llueve se ensucie llegue de barro y el agua blanca que adquiere ese nombre a raíz de que el agua por más que llueva nunca se hace turbia esa es una de las leyendas que sabía el porqué del agua blanca y a quien también le asignan un una historia que a veces es verdad y no por eso se llama leyendas dicen que quien toma el agua blanca ya no sale de Chalán o por lo menos no sale de su corazón ¿no? esa es la leyenda no sé si te ha te ha sido útil muy agradecido muy agradecido y voy a dar el paso a mi siguiente compañero gracias muy bien señor jose tenga un cordial saludo de mi parte mi nombre es chantal zuli milen vasquez arce vengo cursando el quinto año de la institución educativa ochenta y dos cuatro dieciocho bueno proseguiré con mi pregunta bueno chantal adelante cuál cuál de las leyendas de Chalán le ha dado más miedo y por qué las leyendas a mí personalmente ninguna me ha dado miedo porque siempre desde niño mi madre y eso quisiera que tengan ustedes la suerte que tuve yo mi madre desde muy pequeño me indujo a la lectura y entonces supo hacerme diferenciar entre historia leyenda mito cuento poesías estudios entonces yo a ninguna leyenda le tenía miedo más bien si curiosidad de saber porque hay muchísimas leyendas hay de la quebrada del duende hay de lingán hay de las torres hay de es decir de diferentes formas eso es mi respuesta Chantal muy agradecido proseguiré con mi compañero cuídese hasta luego hasta luego señor José tenga usted muy buenos días me llamo Leslie Yasmín Delgado Bustamante estoy agradecida por estar acá presente prosigo con mi pregunta a usted qué historia más le han contado sus familiares referente a nuestro pueblito de Chalán ah bueno empecemos primero que nuestro Chalán no es un pueblito y acostumbrémonos a valorar dónde estamos Chalán es muy grande grande en espíritu grande en trabajo grande en todo verdad entonces nuestro Chalán pueblo capital del distrito Miguel Iglesias sí entonces quieres que te relate la historia del pueblo de Chalán cuál era tu pregunta quiero aclarar que me aclares por favor la pregunta era que qué historia le han contado más sus familiares a usted ah ya me puede dar solo el título el nombre más dicho de la historia perdón perdón no repite todo repite todo por favor la pregunta es cuál historia le han contado más sus familiares a usted ya ya hay varias historias pues de nuestro pueblo de Chalán ¿no? unas registradas en la historia Chalán era un un intermedio entre Celendín y Chumush ¿ok? en aquellos tiempos Celendín tenía sus arrieros que venían por Yanguat Chalán era solamente un páramo y el distrito de Chumush por ahí bajaban al Marañón cruzaban y para traer la sal no sé si ustedes saben eso ¿no? de Chachapoya de la mina de sal ¿ok? entonces los arrieros hacían un intermedio ahí en esa en esos planos en ese Pampa de Chalán y amaestraban a los caballos por eso viene siempre Chalán unido el nombre a los jinetes a los que manejan los caballos ¿verdad? entonces así poco a poco se fue creando Chalán Chalán decían ¿dónde nos quedamos? en Chalán en Chalán en Chalán y ahí nace el pueblo de Chalán ¿ok? eso es este historia del pueblo de Chalán ahora quiero aprovechar para ver si también los profesores tienen este concepto la n de Chalán la n de Chalán viene de Hualgayoc Chota Cutervo Bambamarca no viene de Celendín y es bien simple observar por los apellidos muy agradecido señor José muy bien gracias doy pase a mi segunda compañera a ver señor José tenga usted muy buenos días me presento soy la niña de sexto grado mi nombre es los medio y al izquierdo usted como buen chalanero y buena persona es un gusto entrevistarle bueno le haré una pregunta para usted cuál fue la leyenda más antigua que conoce referente a nuestra comunidad a ver más que leyenda sé la historia que le estuve relatando no porque la leyenda es lo que ya le dije que es don jorge wilson es la más resaltante y muy muy bonita muy maravillosa pero yo he sido más pegado a la historia y lo que les estaba relatando es que nuestro pueblo de chalán se crea con migrantes de la zona de chota bambamarca cuterbo porque porque allá por 900 ustedes deben recordar como estudiantes de repente todavía no llegan a esa etapa pero en chota había una revolución de venel que él se iba contra de los hacendados y había mucha gente que tenía grandes cantidades de tierra entonces ellos de temor van emigrando van saliendo por la zona de cuterbo bambamarca y van ingresando a una gran hacienda que pertenece a chumus luego a chalán miguel iglesias la hacienda de payán la hacienda de guayabo la hacienda de rambrán todas estas zonas eran haciendas entonces ellos se emigraron y muchos se quedaron en los campos por ejemplo el mirador que pertenece a payán creo que ahora sería malto perú ya los nombres no conozco yo conozco los nombres antiguos bellavista quinoamayo el mismo payán entonces esas partes son los que formaron nuestro pueblo de chalán hasta permíteme hasta que en 1943 el 11 de septiembre se decreta la ley declarando los distritos si gustan eso le amplio más ok gracias muy agradeciendo señor jose doy parte a mi siguiente compañero don jose tengo usted buenos días soy alumno de quinto grado tengo 10 años y me llamo andri jampier estela rubio y le voy a hacer una pregunta usted tiene una leyenda favorita de chalán de ser así cual podría ser como leyenda recurro nuevamente para hacerla ya corta es la leyenda de don jorge wilson izquierdo muy interesante gracias don jose por ayudarnos en nuestro proyecto voy a dar la palabra a mi siguiente compañero y hasta luego señor jose buenos días buenos días mi nombre es ya tengo 11 años estoy en sexto grado voy a proseguir con la pregunta en nuestra comunidad si tomamos agua de un manantial que sucede perdón perdón a ver acláreme le digo si tomamos nuestro ya 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 te entendí antiguamente siempre el agua se ha tomado del manantial y hemos vivido felices tranquilos y hasta longevos porque la naturaleza era más limpia ahora lo que te puedo decir es si tomamos de un manantial que no está contaminado en sus alrededores no pasa absolutamente nada porque el agua de manantial mantiene todas las sales y nutrientes necesarias para la salud opuesto a las aguas elaboradas procesadas que pierden una serie de sales que le hace bien a la salud pero para seguridad de nuestra vida tenemos que observar primero a qué manantial nos referimos porque ahora la polución es tan grande que hay que tener muchísimo cuidado para tomar agua de cualquier lado que sea gracias señor José le doy pase a mi otro compañero chao señor José tenga usted muy buenos días y mi cordial saludo mi nombre es Bania Arelis Macedo Vázquez curso el quinto grado de primaria y hoy tengo el honor de entrevistarle a usted porque sé que es charanero de corazón yo y mis compañeros nos estamos muriendo de curiosidad y queremos saber si fuera tan amable de poder contarnos la historia de el agua blanca ya el agua blanca ya les eh relaté una leyenda hay otras que no los puedo armar porque son pedazos ¿no? yo creo que esa respuesta ya se ya se la di ¿verdad? con la leyenda que me preguntaron de los de los duendes ¿has escuchado lo escuchaste? sí señor José entonces esa es la leyenda que más sé no puedo dar más de lo que no sé muchas gracias señor José muy agradecido espero que esté bien de salud y gracias por ayudarnos en nuestro proyecto ganador e innovador lo esperamos para la fiesta patronal en octubre esperamos que venga para poder conocerlo en persona en personalmente y también para agradecer muchas gracias de todo corazón gracias haré todo lo posible por estar en octubre muy bien José concluyó nuestra entrevista sí pero antes un par de minutos ojalá nos permita vamos a tener el tiempo suficiente si no yo también me a uno para agradecerle no por esa muestra de cariño hacia nuestro pueblo de Chalán no que se está dándoles a conocer los vestigios de acá del pueblo todas estas cosas que ellos quieren conocer y para rescatar ese amor ese cariño a nuestro pueblo tenemos que empezar de lo de la raíz de lo principal para poder nosotros llegar a tener un fruto en en el futuro ya voy a dejar con la profesora o dejo con usted personalmente para que usted pueda conversar algo si quiere ampliar de esta actividad que nosotros hemos realizado para beneficio de nuestra institución don José creo que usted pidió un par de minutos así que adelante lo que yo quería es decirles primero felicitarlos por la esta gran iniciativa cultural que va a enriquecer el conocimiento de todos los niños y va a poder este tener ese deseo de saber les comunico que si ingresan a Youtube y ponen videos de José Medina Hoyos ahí van a encontrar mucha información de nuestra tierra de todos los sectores de Cajamarca pero especialmente de nuestro Chalán y segundo me siguen en mi face que tengo la costumbre de publicar todo esto yo les recomendaría la base fundamental para el conocimiento del ser humano es la lectura la lectura yo les digo eso por experiencia porque tengo el orgullo de mi madre en aquellos años del 50 nos sentábamos en el quicio de la puerta y me leía un libro las mil y una noche y me inculcó la lectura entonces cuando uno ya tiene eso adentro la lectura no lo deja ¿no? la tecnología debe usarse por supuesto que hay que estar al día pero no tampoco usted puede empeñarse gracias a la tecnología ¿no? el libro es el libro nunca dejará de ser el libro les agradezco infinitamente permítame son todos son de primaria ¿no es cierto? son de primaria sí son todos los niños 26 estudiantes de la institución de primaria entonces mire yo tengo una colección no sé si ustedes como profesores lo han leído el tesoro de la juventud pues es muy bonita es una colección antigua preciosa el tesoro de la juventud pues bueno cuando yo vaya se las voy a llevar son pequeños para los niños 32 tomos son un libro muchísimas gracias don José yo creo que los niños lo van a disfrutar presente de esta de ustedes y que quede ahí para que los niños vayan leyendo porque ese llama el tesoro a la juventud todos los temas hay maravillosa colección los tengo arriba son de 30 30 tomos excelente muchísimas gracias y estamos ya llegando al final de nuestra entrevista de hoy a nombre de los niños a nombre nuestro los tres docentes y también nuestros padres de familia que también están participando ellos saben las actividades que hacemos le agradecemos mucho que nos haya regalado su tiempo sus saberes su cariño gracias por los libros que también nos va a compartir y esperamos que pues haya unas futuras oportunidades a lo mejor de seguir intercambiando el material histórico que usted tenga nos va a servir porque si nos comparte aquí podemos imprimirlo y podemos tener ya podemos enriquecer el legado de nuestra biblioteca de la escuela don José que Dios lo bendiga muy agradecidos todos por esta mañana por esta entrevista gracias va bien dame por la oportunidad y ojalá que lo que mis expresiones haya servido sirva de algo para los niños y para ustedes yo estoy dispuesto a cualquier momento se comunican conmigo y podemos conversar de cualquier tema de nuestro pueblo ok gracias bueno señor José agradeciéndole una vez más quiero hacerle una consulta señor José diga en su página de facebook o en youtube que usted nos está comentando está toda esta historia de Chalán o no si creo que si si no lo pongo lo pongo para que si puede colocarlo para poder si si colóquelo o si lo tiene lo puede ingresar a la a su whatsapp de la profesora porque eso va a servir demasiado ¿sabe? ¿por qué motivo? porque esto cosa estamos haciendo para hacer el intercambio de la lectura del hábito de lectura pero no solamente acá en Chalán porque estos todos estos videos todas esas entrevistas se va a salir a todos los distritos de Celendín se va primero se va a ir a Chumush y José Galvez y así vamos a estar yendo a todos los lugares y lo que queremos necesitamos todas esas cosas para que conozcan los otros señores por intermedio de lectura como es Chalán como se originó Chalán yo le voy yo le voy a enviar una una historia extraordinaria escrita por don Percy Ulises Silva Vázquez la mamá de Chalán nació en Chalán excelente señor José maravillosa obra que me encantó yo la he leído y con muy documentada creo que la única que tiene esa esa calidad de de información tan tan minuciosa yo se lo voy a hacer llegar eso es como está escrito se lo voy a enviar por su whatsapp yo veo como como les hago llegar ok muy agradecido señor José bueno dejo la al profesor Víctor Vázquez para que haga su han grabado esta entrevista si si se grabó me lo pueden enviar ya no hay ningún problema señor José esperemos que sea grabado claro me lo pueden enviar por favor si ya muy amable señor José conmigo hasta otra vez esperando el octubre para tomar un un agua siquiera siempre viene siempre viene por eso que por eso que yo le estoy diciendo o le estoy haciendo recordar que tiene que venir mientras haya vida debemos llegar a nuestro lugar debemos llegar a nuestro lugar sí conmigo sí señor José sí conversamos ahí en la esquina de mi primo con la niña que ganó la niña que recitó es la ganadora también del del certamen del año pasado de flor chalanera recuerda ahí conversamos la niñita la chiquita sí la que está la que recitó el poema ella es la ganadora por dos años consecutivos y a la flor chalanera y ahí tengo fotos de ella mire ya está sí 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 a lo publicado en su face sí 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 muy bien señor José un gustazo conversar con usted quería muchas conversar con usted quería un día completo y no hay ningún tipo de aburrimiento muy amable hasta luego prosiga profesor víctor don víctor ya usted me me ha dicho don José don José cómo está oiga este acá escuchando atentamente lo que tan bonita historias lo que sabe ustedes conocimientos me como dicen me me emociona al escucharlo no este tan grandes historias que tiene pues muy atento escuchándole todo lo que conoce sobre chalán y pues estamos muy orgullosos y tenemos ese gran conocimiento que usted tiene bueno esperemos pues que los niños lo plasmemos esos conocimientos que usted nos ha dado para que nuevamente eso lo publiquemos pues con ayuda de usted para grandecer nuestro proyecto que tenemos muchísimas gracias don José como dice esperemos pues conocerle así pues este en vivo como dice y pues compartir en vivo y en directo ajá para en fiesta así es don José muchísimas gracias ya gracias 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 profesora Nancy no se olvide mandarme el video no no se preocupen don José que Dios lo bendiga estamos felices y sé que habrá más oportunidades gracias gracias hasta luego señor José hasta luego hasta luego muy amable ya nos vemos gracias don José gracias ya ok gracias nos vemos nos vemos si hay que tener Perfecto, ¿vale?